¿No te arreglas porque te sientes culpable? Esto quizá pueda sonar raro, pero muchas de mis clientas, muchas de mis asesoradas, incluso mis alumnas, me han manifestado que les da pena arreglarse porque, pues porque les da pena, porque no encajan, porque sienten que se salen, ¿no? Un poco del estándar de su círculo. Si eso te pasa a ti, quédate a ver este video. ¡Hello, hello, mis irresistibles! ¿Cómo están? Yo soy Jess Ortiz, tu lucóloga de cabecera. Me autonomro lucóloga porque amo hacer looks y enseñarle a mis clientes a armarlos, pero looks estratégicos, looks que tengan una intención de comunicación y a través de los cuales tú puedas proyectar un mensaje de manera intencional y según tus objetivos. Soy asesora en imagen y estratega y por eso te puedo ayudar en esto. Y bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a empezar a hablar del tema que nos compete hoy y que es un tema muy interesante. Te digo que he escuchado a muchas personas, sobre todo mujeres, creo que a los hombres como que no les interesa tanto, ¿sabes? O sea, si se quieren arreglar, se arreglan y punto. Si les da hueva, pues no se arreglan. De todas maneras hacen negocios, pero las mujeres sí tenemos un issue con eso. Y te digo que he escuchado más de cinco veces, o sea, vaya, en repetidas ocasiones he escuchado este tema, de que a veces las chavas no se quieran arreglar porque sienten que van a desencajar, porque temen a que las vean como mujeres presumidas o como vanidosas, ¿sabes? Que a lo mejor lo único que les interesa precisamente es su apariencia y no necesariamente otros temas más importantes, ¿no? De la vida. Sin embargo, déjame contarte que tu apariencia es la envoltura de tu regalo. Tú puedes ser una persona súper culta, súper preparada, ¿sabes? A lo mejor tienes muchísimo conocimiento o eres buenísima o buenísimo en lo que tú haces en tu trabajo y eso está increíble. Pero el tema es que tiene que notarse y conforme más avanza el tiempo y yo sigo inmersa en el tema de la imagen personal, de la estrategia de comunicación a través de los atuendos, la ropa, como que más lo voy confirmando, ¿sabes? Al final del día nosotros somos un empaque y si tú eres un empaque atractivo al mercado, la gente te va a buscar, la gente te va a comprar, la gente te va a creer, incluso aunque no te dediques a las ventas, ¿ok? Inconscientemente uno piensa que si no estás en un puesto específicamente vendiendo un producto o un servicio, pues no te tienes que preocupar por esos temas. Pero, ¿qué crees? Todo el tiempo todo mundo estamos vendiendo. Nos estamos vendiendo a nosotros mismos, estamos vendiendo nuestras ideas, estamos vendiendo nuestros proyectos, nuestros sueños a nuestra pareja, ¿no? Por ejemplo, nuestros planes a nuestra familia. Entonces, todo el tiempo estamos vendiendo. Por eso sí es importante el cuidar tu apariencia. Entonces, si tú tienes ya la intención de cambiar a lo mejor aspectos que tú sabes que hoy no te están haciendo brillar, si tú ya tomaste la decisión de empezar a hacer algo diferente para precisamente empezar a proyectarte de una mejor manera, ¿va? Pero lo que te está frenando hoy es tu entorno. Entonces, aquí la sugerencia es expande tu entorno, conoce más gente, ten nuevos círculos de amistades, nuevos círculos de negocios, porque precisamente el ampliar estos grupos de amistades con los que tú hagas, grupos con los que te estés relacionando, van a hacer que también tu visión crezca y se expanda, ¿ok? Obvio, ahorita lo estamos enfocando un poco en el arreglo personal, pero me refiero a todo. Simplemente, por ejemplo, en el tema económico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de expandir tu círculo, si tú estás acostumbrada, acostumbrado a convivir con un núcleo de personas cuyo salario promedio es, voy a poner un ejemplo, ¿no? 10 dólares. Entonces, tú obviamente estás programada a que tu salario promedio serán 10 dólares, ¿va? Y si de pronto tú empiezas a expandir tu núcleo, empiezas a expandir los grupos con los que te juntas y te das cuenta que en el grupo de acá el salario promedio son 25 dólares y en el grupo de acá el salario promedio son 50 y en el grupo de acá el salario promedio son 35 y en el de acá son 100, ¿sabes? Tu mente se empieza a abrir y entonces te empiezas a dar cuenta que no necesariamente lo que pasa en tu núcleo cercano es la verdad absoluta de la vida o como deberías vivir, ¿ok? Te puse el ejemplo ahorita de un salario, de ingresos, pero también lo mismo pasa con el acceso a la educación, con acceso a viajes. Déjame contarte que cuando yo era chiquita, cuando yo tenía, pues no sé, o sea, desde que yo entré a la universidad yo tenía muchas ganas de viajar, ¿ok? De hecho, yo busqué una universidad donde hubiera intercambios escolares porque yo quería viajar. En mi núcleo no era posible viajar. Incluso ni siquiera con mi familia salíamos de vacaciones a la playa porque nunca había dinero, ¿ok? Entonces, en mi universidad, que fue un nuevo núcleo, yo me esforcé, yo pagaba mis colegiaturas, yo trabajaba desde la preparatoria para poder acceder a una, pues a una escuela de paga, ¿no? Es, si tú me estás viendo en otro país, es, yo no estaba en la educación que nos da el gobierno de manera gratuita, yo estaba en instituciones por las que yo tenía que pagar colegiatura, ¿ok? Aquí en México se le llama de paga, no sé cómo se le llama en otros países, pero intenté explicarlo. El punto es, yo empecé a ampliar mis núcleos porque yo empecé a darme cuenta que había más mundo. Y entonces, con mis amigos de la universidad, me di cuenta que ir de viaje a la playa, que ir de viaje a otro estado era normal y que también era posible irme a otro país. Y entonces, cuando yo viajé a otro país por primera vez, fue como el boleto para decir, ¡guau! Ok, yo salí de México, ¿ok? Que de hecho, yo fui a Europa la primera vez que salí de México, pero justo también ahí me empecé a dar cuenta y se abrió mi núcleo y empecé a juntarme con gente que viajaba de manera frecuente y empecé a juntarme con gente, ¿sabes? Que conocía muchos países y entonces mi núcleo se empezó a expandir. Si yo me hubiera quedado solamente con la idea de que nosotros no podemos viajar porque no tenemos dinero, ¿ok? Pues con problemas yo creo que conocería la playa. Entonces, justo el expandir el grupo de personas con las que te juntas también te ayuda a expandir tu mente, a ver un universo, ¿sabes? como mucho más amplio de oportunidades para ti, que son posibles para ti. Y aterrizándolo ya en el tema de la imagen, imagínate que tú te juntas con puras personas que a lo mejor esto les parece frívolo, banal, superficial, no importante. Entonces, por supuesto que si tú te empiezas a arreglar y solo te desenvuelves en este núcleo, pues por supuesto que vas a ser la persona rara, el bicho raro, ¿sabes? Así como de, ay, la presumida, la que nada más, ¿sabes? Es superficial. Pero si empiezas a rodearte de otras personas en las cuales están conscientes que su apariencia vende, que su apariencia es importante para hacer negocios, para conseguir una pareja, ¿sabes? Que esté a la altura de lo que tú quieres para relacionarte con otro tipo de amistades, entonces no vas a tener miedo de empezar a arreglarte. Entonces, la invitación aquí es muy sencilla. Expande tu núcleo. Oye, Jess, suena increíble, pero ¿cómo puedo hacer eso? Punto número uno, suscríbete a mi canal. Aquí estamos generando una comunidad súper padre de hombres y mujeres que estamos yendo más allá, ¿ok? A un siguiente nivel, tanto en los negocios, tanto en nuestro, ¿sabes? En nuestra visión del mundo a nivel personal, estamos creciendo. Entonces, júntate con gente que ve este tipo de contenidos. Júntate con gente que quizá también tenga otros intereses como tú, ¿va? Por ejemplo, a mí el tema de la mentalidad, el tema de los negocios, de emprender, es algo que me llama mucho la atención. Entonces, activamente estoy buscando cursos de esto, ¿ok? Ahora igual, ¿puedo tomar un curso en línea? Sí, claro, por supuesto, y esto te va a ampliar el panorama, va a ampliar tu conocimiento. Sin embargo, ¿qué te recomiendo? Entra a cursos en los que motiven e incentiven que las personas estén conviviendo, que estén juntos. Por ejemplo, nosotros en Imagen Disruptiva, aquí te va un comercial, justo es lo que yo busco en mis cursos, ¿va? Tengo cursos grabados, claro que sí, pero también tengo cursos que tienen esta modalidad de formar esta comunidad en la cual convivimos a través de WhatsApp. hacemos pijamadas de Imagen Disruptiva en la cual platicamos de temas, sí de imagen, pero también de otro tipo de temas. Y esto no es con la intención de, ay, si vamos a conectarnos a hablar con Jess, no, es vamos a conectarnos entre nosotras. Ahí, por ejemplo, en este caso son comunidades de mujeres, pero tenemos la oportunidad de conocernos, de hablar unas con otras, nos vemos a veces de manera presencial y nos hemos ido a tomar un café y de pronto nos vemos en sesiones de mujeres empresarias, ¿sabes? O sea, al final del día esta es una muy buena manera de encontrar amigas como tú, de encontrar gente afín, así como a ti te interesa la imagen, encontrar a personas que están en lo mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que te digo, busca este tipo de cursos que te ayuden a conocer gente, a relacionarte. Y entonces, si tú vas a tomar estas clases, si tú vas a conocer a estas personas, interactúa con ellas, interésate genuinamente en sus vidas, a veces da hueva, te lo digo porque yo antes era así, era como de, ay, qué flojera conocer gente, yo, o sea, súper seria, vengo a aprender y ya está, no me relacionaba con nadie, no hablaba con nadie, de hecho, a veces está como quejetona, ¿no? Pero cuando empecé a entender el valor de expandirme, de conocer a más personas, de interactuar, me di cuenta que literal, esto, más que beneficiarle a ellos o más que quitarme tiempo, me sumaba muchísimo a mi vida. Entonces, amigo, amiga, en resumidas cuentas, expande tu núcleo, si el núcleo con el que estás hoy conviviendo se está quedando corto respecto a tus sueños, metas y, por supuesto, tu apariencia. Yo soy Jess Ortiz, tu lookóloga de cabecera, coméntame, por favor, si te hace sentido esto que te estoy diciendo y me gustaría que me cuentes qué cursos has tomado o qué cursos piensas tomar o en qué otros círculos pretendes, como, sabes, empezar a involucrarte para empezar a expandir tu núcleo. Te leo siempre. Nos vemos en un siguiente video. Te mando un beso y un abrazo. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.